hola a todos y bienvenidos a otro video del canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft 1.7.2 con mods, Waka Island, episodio número 36 y tal y este estaba viendo justo ahorita justo ahorita antes de empezar que siempre que vengo por aquí en la noche mi hija está afuera o sea nunca entra o que pasa y siempre está este golem también afuera no sé si ellos dos traen algo algo raro entre ellos porque mira es mi hija y me dice compadre actuar y hablar no sé que quiere hacer con eso tus padres han muerto ay otra vez está con eso de que ella no me reconoce como su padre bien este pues no sé exactamente que hace este golem con ella pero mira creo que sabes lo que voy a hacer no no te metas con mi hija aunque es la que no quiero es la que te regeneras rápido pero yo te puedo quitar más vida de la que te regeneras eso es seguro ahí está ok es que ese golem tenía algo raro a ver y ahora mi hija como está cuál es su humor ven ni siquiera quiere hablar conmigo se le actúa trato serio humor pasivo soy completamente de acuerdo si completamente de acuerdo que matara a su a su prometido y tal ya está que al patito que está aquí se le quitó el sombrero no sé por qué o creo que se le cambia y abajo puse un teleporter pero abajo de seguro estoy llenado voy a bajar voy a saltar estoy llenado a ver a ver a ver creo que estos tipos quieren que les enseñe por qué eso es lo que me cae odio el odio al tipo que me ciega en serio severa yep eso lo voy a quitar el peor es que dura mucho la severa voy a usar el arco volando voy a usar el arco a ver quién soy quién soy es este arma si yep y tada ya no está uy un arma solo esto y esta con que se dispara o que es no tengo ni idea de que es pero bueno aquí tengo comida verdad no tengo ni idea de que es no tengo ni idea de que es eh voy a tomar esta manzana hace mucho que no la tomo no es que realmente aquí este en wakainas no la ocupo así que por eso no la tomo a ver tomo esto bien el punto es aquí puse un teleporter y el de arriba ya lo quité así que no importa voy hacia arriba y ya porque es que eso me cega me cega mucho a ver es que aquí abajo me va peor bien 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 para arriba para arriba para arriba para enseñar la casa de los patitos ok aquí vengo a ver mira acabo de combatir un ejército ahí abajo o sea tú no vas a representar ninguna amenaza dentro aquí cerro aquí cerrar ahí está bien aquí están los dos patitos me puse esto este golem no sé cómo la ven ustedes no pero es que a ver que me están atacando que pasa con ustedes bien si puse esta iluminación es esencia de vender y tal que tengo muchas bueno tenía muchas perlas de vender y después aquí en medio como no era simétrico puse unas trampillas y debajo agua así para que parecía así como tipo un baño para patitos y aquí están los dos patitos y el de acá el que tiene menos vida es la mujer si entonces tú eres la mujer que está acá y tal yo eh tenía un sombrero no sé qué pasa con su sombrero eh yo sigo teniendo mi sombrero verdad creo que tengo otros sombreros a ver Pinter es que realmente ninguno termina de convencerme de todo porque no se ve bien con esta este con el este mod del movimiento y tal no 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 ahí está yo sigo con el mismo sombrero de siempre de toda la vida bien ahora aquí pues pongo esto así esto se quita ok ok ahora voy a enseñar lo que estaba haciendo la cámara no no realmente hice muy poco porque ayer me grabé Waka Islands este porque se fue la luz con seis horas pero bueno ya tengo ah mira dropea obsidiana que genial ok ok esto como molesta a ver aquí activo eso y lo vuelvo a activar meto a este tipo yep ahora abajo 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 más abajo salto creo que le van a matar no ya no importa yo bajo rápido acá a la bonquerita si estoy poniendo obsidiana en todas las en todos laterales eh solo que aún no acabo así que voy a terminar esto me voy a quitar los shaders porque aquí debajo no se ve bien o sea no se ve si si es obsidiana o es oscuridad vale y debería subir el brillo máximo así se ve un poco mejor o sea no se ve mejor visualmente pero se ve con más iluminación por aquí tengo más obsidiana obsidiana oh la puse en una de estas eh estuve hace ratito buscando esto de las o sea estuve buscando una de estas porque eh me di cuenta que se duplicó por ejemplo si yo vengo de esta la mochila negra veo esto si vengo de esta veo esto entonces si quito esto de aquí acá aparece que quité esto de acá también vamos a esperar tomo obsidiana obsidiana y bloque de hierro y sigo a ver pongo esto por aquí esto por aquí esto por aquí 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 este me equivoqué creo ah la 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 si es que si dejo solo un espacio un espacio y hay una explosión nuclear bueno igual y me hace cuerno o sea si hay una explosión de dinamita ese espacio me puede afectar todo todo lo de dentro y tal no sé si lo dije pero la textura personalizada que hice le tengo que cambiar el cuarzo porque los muebles se ven feos por culpa de que le he cambiado la textura al cuarzo por ejemplo a ver mostrar un ejemplo un plato no sé cómo se dice este este se supone que debería tener la textura del cuarzo ok entonces yo lo pongo aquí en vez de blanco bueno este no es entonces a ver a ver mejor me voy a buscar a ver voy hacia acá esto todavía no todavía no es donde están todos los ok ok por aquí por ejemplo esta lavadora como se ve se ve fea porque la textura del cuarzo hace que se ve blanca pero como aquí no hay cuarzo o sea digo como el cuarzo lo puse este color pues se ve feo así que lo tengo acá le voy a poner blanco todo esto aquí lavadora la lavadora se ve no se ve ok sigo con esto así que pues esta textura pues me ha gustado pero igual la voy a tener que quitar y ahora vengo para acá aquí se supone que iba a poner unas tipo este unos tipo de ventanas y tal que hicieran que se viera el exterior eso todavía lo estoy pensando o sea igual y si lo hagan no no es esto con este obsidiana si es que 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 otros vamos a poner cristales este cual es si no no tengo tiempo me hace uno no lo tengo cristales se como que se hace a ver a ver a ver tengo que tirar algo plum no pues así de sencillo con todas esas cosas este no se este de quien lo tome pero bueno pero bueno el huevo dragón se supone que le iba a dar un agujer a ver quiero ver como se ve esto muy sencillo y se quito eso porque desaparece porque desaparece no tengo ni idea a ver algo oscuro dark parece que tampoco con esencia es que podría ser uno de estos lo que pasa es que no no es tal y como promete o sea no tiene se supone que tiene esencia obsidiana pero se revienta con una explosión y tal no se no se no se es que si había visto el mod que añadía este cristales de obsidiana y tal que la verdad me la dan mucho porque pues protegían como si fuera obsidiana era un poco caro el crafteo pero igual pues valía la pena y ya no los he visto así que no tengo ni idea de por qué bien yo creo que para llegar aquí voy a tener que poner un teleporter o no tengo ni idea de qué voy a poner tengo que traer a toda mi familia por acá a ver eso esto esto por aquí esto por acá 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 ahora por último me quedan diez en serio? parece que si me iba a alcanzar para acabar esto lo triste sería que solo me faltaran dos que debo tener o no? debo tener aquí en las cosas aplicadas son así tengo de sobre, tengo de sobre no se por qué me preocupa tanto ya está aquí y ya está acá y ahora sigo con esto de el hierro hierro acá está por aquí voy a subir por acá sigo con esto ya solo faltaría el techo también de hielo bueno aunque el techo lo podría hacer de algún este de estas cosas esencial para que se vea así un techo no sé igual y eso no me la idea o lo podría hacer también de lo mismo y después ponerle este tipo de iluminación y tal todavía no tengo bien decidido que voy a hacer pero bueno este es el bugger voy a ver cuánto llevo ahora 2 minutos en serio que triste que más iba a hacer bueno pues voy a terminar el techo no más voy a quitar esto, lo que pasa es que tardo mucho siempre tardo mucho quitando las lámparas y es molesto porque tengo eficiencia 5 y tal y de todas maneras las lámparas son las que más me me cuesta en quitarlas después de la obsidiana yo casi, yo casi, yo casi solo faltan 4 3 ay dios acabo de hacer dos cosas muy tontas o sea lo quité justo cuando iba a terminar y ya que iba al otro lo volví a quitar ahí está ok y ahora voy a poner este bloque esto por aquí no sé por qué no llego pero bueno por algo vuela la armadura así que debería aprovecharlo cuando usaba la versión 1.4 de minecraft yo usaba un mod que era de jetpacks y que la verdad me usaba mucho porque era así como de bueno pues nomás tenía que conseguir combustible y tal y podía andar a donde quiera volando los jetpacks o sea los jetpacks versiones viejas minecraftianas o sea no es tan vieja pero la gente usualmente o sea la gente que está jugando minecraft justo ahora pues usa versiones más nuevas y tal bueno ok ya debería quitar esto de brillo y volver a poner los jetpacks ajá y juega este la versión más nueva de minecraft porque este pues no sé como que cada día más gente nueva va conociendo minecraft y le va gustando así que juegan y pues como son personas nuevas juegan en la versión 1.7 1.8 y tal y así que las versiones viejas o sea las versiones más viejas no las conoce como por ejemplo la beta en la que tenían los zombies gigantes y también en la que estaba una dimensión que se parecía al cielo tal arriba igual debería poner un poco más iluminación y no sé por qué justo arriba se ve más oscuro aquí abajo voy a tomar todo esto escucho escucho que por aquí cerca ando uno de estos pollos que hacen mucho ruido unos piolines la verdad me molestan mucho y todo esto y todo esto ok ajá no igual todavía no lo veo totalmente seguro quizás le va a poner más iluminación a los lados y tal estoy viendo que no está este realmente cuadrado está cuadrado no está cuadrado así que está no está también del todo pero no está nadie sigo quitando esto es que de hecho si estaba pensando hacerlo así tipo cuadrado o tipo rectángulo pero dije no no se supone que los bunkers son pequeños porque son así como para gente los que se quiere cuidar o sea no es para toda la todo el pueblo es para la familia solo todo el pueblo o no así como si estuviera hablando de las personas así como el pueblo no no me refiero a si una persona tiene un bunker en su casa no creo que sea para pues albergar a toda la ciudad sino es solo para albergar a su familia y tal bien ahí está bien iluminado y tal y de todas maneras de seguro aquí se van a sporniar este mobs aunque la iluminación aquí dice que está a a 12 a 12, 13, 12, 13, 14 y tal 16 minutos yo creo que aquí dejaríamos el episodio de hoy pero solo quiero poner aquí un teleporter no tengo otro la verdad no si aún yo había hecho 4 y aquí tampoco puse no a ver mmm es que aquí debería salir de algún modo estaba pensando de transportarme a uno de los waypoints uno de los waypoints que tengo pero mejor salgo de la manera que debería salir bueno quizás volando pero este pero picando y tal será el piojo molesto el piojo el pollo molesto no sé porque se me vino a la mente ahorita este piojo quizás porque está leyendo noticias del piojo están en todo su derecho no sé por qué me estoy confundiendo o sea están en todo su derecho tienen motivos mejor dicho porque este pues México salió de la de la copa américa fue más que nada porque no sé al final no no terminó de poner bien la formación o sea le gustaba seguir haciendo pruebas a pesar de que ya estaba en la copa en vez de tener ya predefinida una formación y tal bien pues prácticamente esto sería todo creo que está lloviendo si poquito para que no sea tan tan empañoso esto de la pantalla y tal si esto sería todo este y nada ahí me estoy me dan ganas de toser nos vemos en el siguiente ejemplo de revisado noticias hasta la próxima adiós